¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y acabo de grabarles un video mostrándoles cómo hice este maquillaje que es un maquillaje súper natural en tonos corales justo para la temporada de primavera que acaba de comenzar y para este look utilicé esta paleta de acá que es la de Carly Babel que es súper linda, desde el empaque hasta los colores que trae están súper bellos bueno y para no ser más largo este video les voy a mostrar cómo lo hice voy a comenzar usando este primer de Smashbox que es el Photofinix y es transparente y nos va a emparejar toda la textura de la piel y va a hacer que nuestro maquillaje dure por mucho más tiempo, está libre de grasa y esto nos va a ayudar a controlar un poco la oleosidad de nuestra piel luego voy a aplicarme esta base de L'Oreal que es la infalible Pro Matte y que nos va a dejar el rostro completamente mate por mucho tiempo dicen que dura 24 horas, nunca he estado tanto tiempo con maquillaje, pero sí, sí dura bastante la verdad y lo voy a difuminar con mi esponjita de Real Techniques y lo voy a hacer así a toquecitos esta esponjita ya está mojada, o sea, se supone que la tienes que mojar hasta que se hinche luego la exprimes y la secas con un papel toalla para sacar el exceso de humedad y lo vamos a aplicar por todo el rostro dando toquecitos luego voy a tomar este corrector de Maybelline y lo voy a aplicar en la zona de las ojeras en forma de triangulito invertido para dar luminosidad al rostro y tapar nuestras ojeras si no tienes ojeras puedes omitir este paso y lo difuminamos igual con la esponjita con la misma esponjita que aplicamos la base y voy a usar mi producto favorito para hacer los contornos y es el Wonder Stick de NYX y lo vamos a hacer súper suavecito debajo de los pómulos pueden hacer boquita de pez para ayudarse un poquito y lo difuminamos igual con la esponjita y este producto me gusta mucho porque se difumina súper rápido no es tan trabajoso luego con esta brocha pomposita voy a tomar estos polvos traslucidos de Daval y voy a sellar la base luego de esta paleta de contornos voy a tomar este tono que es el más clarito y lo voy a colocar encima del contorno en crema a toquecitos para que se vea algo súper natural no muy marcado y lo difuminamos bien para el rumor voy a estar utilizando este tono Ángel que es de NYX y es uno de mis favoritos porque es un durazno súper natural y me encanta vamos a tomar esta brochita chiquitita y lo vamos a aplicar encima del contorno a toquecitos luego voy a utilizar este corrector a manera de primer en el párpado de los ojos lo voy a aplicar solo un poco y luego lo voy a difuminar bien con los dedos y luego de difuminarlo bien lo vamos a sellar con una sombra color vainilla voy a tomar esta sombra vainilla y lo voy a aplicar encima de los párpados para sellar el primer luego con esta brochita que es pomposita voy a tomar este color de acá que voy a utilizarlo como tono de transición es como un color durazno pero más yéndose al marrón y lo voy a aplicar desde el final del ojo por toda la cuenca hasta la parte de arriba sin llegar al hueso de la ceja pero si lo vamos a elevar un poquito porque en el hueso de la ceja tiene que ir un color clarito para que pueda dar luminosidad a nuestro ojo y lo vamos a difuminar bien luego voy a tomar este marroncito que es un marroncito medio coral es así como un color ladrillo y ese lo vamos a poner en toda la cuenca sin llegar hasta la parte de arriba como el primer color porque es ahí donde se va a ver el degradado del color y esta parte tiene que ser más oscurita para darle profundidad al ojo y lo vamos a difuminar esa es una brocha más pequeña en comparación con la que usé primero y es por eso que solo vamos a pigmentar la parte de la cuenca que es la parte donde se hunde el ojo voy a volver a tomar el mismo color vainilla que utilicé para sellar el párpado y lo voy a poner acá en el hueso de la ceja con mi dedo para darle luminosidad y voy a seguir difuminando el color oscurito luego voy a tomar este coral de acá y lo voy a tomar con mis dedos y lo voy a aplicar sobre el párpado móvil siento que con los dedos se aplica mejor que con una brocha hay algunas sombras que tienen brillitos que con las brochas no se aplican bien tendrían que estar húmedas o tendrías que utilizar un corrector abajo de la sombra pero como este es un maquillaje digamos natural y algo súper rápido entonces no vamos a echarle corrector ni nada así que lo vamos a aplicar con los dedos y vamos a aplicarlo así a toquecitos es un brillito súper natural no tiene tanto glitter ni nada yo sé lo que me gusta así que está súper genial para utilizarlo de día listo, luego que ya terminamos con la sombra del párpado móvil ahora para darle intensidad a la mirada pero no tanto porque es un maquillaje de día súper natural y primaveral voy a tomar esta sombrita marrón que como ven no es tan oscura es un marrón clarito voy a aplicarlo con esta brochita angular y lo voy a poner en forma de diagonal y voy a agarrar un poquito hacia adentro para darle un poquito de profundidad a nuestro ojo no hasta el inicio solo hasta la mitad más o menos solo es para darle profundidad no es que queremos verlo tan dramático y lo difuminamos bien luego con un delineador en lápiz color marrón voy a delinear la parte de abajo de mi ojo en la parte de afuera no adentro para que no se vea tan cerrada la mirada y también vamos a delinear arriba para dar la impresión de que tenemos bastante pestaña para sellar nuestro delineado voy a volver a tomar la sombrita marrón que utilizamos al final para dar profundidad a la mirada y lo voy a delinear con esta brochita súper chiquitita y difuminamos el lápiz y al mismo tiempo sellamos con la sombrita café y en el lagrimal interno vamos a colocar esta misma sombrita coral que utilizamos en el párpado móvil y la vamos a poner con los dedos me voy a estar haciendo un delineado con este delineador marrón líquido súper delgadito súper natural y luego voy a estar aplicando esta máscara de pestañas arriba y abajo así que ya vengo bueno chicos la verdad es que me equivoqué de delineador y tomé el negro no el marrón y como ven mis ojos ya no tienen nada de naturaleza súper intensos con esta máscara de pestaña más el delineado negro pero vamos a seguir con la natural voy a tomar este iluminador de acá que está súper bonito es así como que un rosita es como que un rosita pero que tiene destellos doraditos y me gusta mucho y lo vamos a colocar encima del rubor estos iluminadores son súper potentes miren no sé si la cámara me enfoca pero acá yo claramente en mi espejo veo que brilla un montón no sé está súper bonito y la vamos a poner también un poquito en la punta de la nariz y acá al medio para hacer la ilusión de que la nariz está más dolgada sin necesidad de hacerle contorno ahí está bonito me gusta y finalmente para los labios voy a estar usando un gloss es un gloss que no tiene color simplemente tiene brillitos y bueno se ve medio coralcito hace juego justo con el maquillaje pero en realidad no tiene colores lo van a ver ahorita y es uno de un nick que se llama zapatillas de rubí está súper lindo y me gusta pero si quieren algo más intenso igual pueden utilizar un labial más potente igual se ve súper lindo sino que yo quiero algo bien natural así que me puse este brillito y listo es así como quedó mi maquillaje y es así como quedó mi maquillaje utilizando esta paleta de acá que tiene colores súper bonitos y los swatches de estos colores los voy a estar publicando en Instagram además que durante la semana voy a estar subiendo videos súper cortitos mostrándoles que otros looks se pueden hacer con estos colores que de verdad son súper bonitos así que no dejen de seguirme en Instagram porque ahí voy a estar publicando los videos estoy con así que si les gustó el video no olviden suscribirse a mi canal denme un like y les mando un besito